Hola, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene tu alma gemela para ti o que necesitas tú saber. Esta persona pone resistencia en la relación o algún tipo de bloqueo porque tiene muchas responsabilidades. Esta persona está dando el tiempo a las cosas para ver qué puede hacer porque no quiere que le hagan la culpa de algo o que le descubran. Esta persona tiene responsabilidades familiares. Aquí veo que esta persona ve la vida de una forma diferente. También te desea mucho y quiere que tú entiendas que tiene mucho que perder. Esta persona tiene problemas financieros o no quiere perder algo en cuanto a finanzas. También tiene muchos obstáculos en cuanto a los bloqueos que le pone o puede ser que sea supervisado o esté con una persona extremadamente celosa. Esta persona quiere aceptar las cosas como son por ahora, pero también está dispuesta a dejar ir en su vida. Lo que está haciendo es tratando de hacerlo de la manera correcta. Tu persona especial quisiera que todo hubiera sido diferente o haberte conocido en otro momento. Esta persona siente como que tú le intoxicas, que no puedes resistirte. También esta persona siente que arruinó todo contigo por la forma en que se redirigió a ti o se alejó de ti o te bloqueó. Esta persona está creciendo espiritualmente. Tu persona especial quiere comunicarse contigo, quiere decirte una verdad y también quiere ofrecerte algo, algún tipo de transformación y cambio, crecimiento en la relación, pero quiere hacer las cosas bien. Puede ser que te pida tiempo. Tu persona especial le gusta el coqueteo que hay contigo. Tiene una atracción muy grande por ti, pero tiene una situación de codependencia que no ha podido dejar ir. Puede ser que tu persona especial tenga a alguien que dependa de él o de ella o también tenga hijos. Hay una situación donde quiere comunicarse, darte un regalo y ofrecerte una propuesta. Esta persona espera que tú aceptes. Esta persona tiene familia y le preocupa mucho el que dirán, pero se siente extremadamente sola. Tu persona especial quisiera dejar ir todo el pasado y enfrentar las posibilidades de tener una nueva vida contigo. Pero esta persona necesita tomar un acto de fe y lo está pensando. Tienes que darle tiempo. Es lo que te va a pedir tu persona especial. Tiempo. Esta persona te observa en los medios sociales porque quiere estar seguro de que estos sentimientos son reales y también de que tú no estás con otra persona o que le vas a esperar. Esta persona extraña tu sonrisa y extraña mirar tus ojos. Tu persona especial te ama mucho y tu persona especial quiere comunicarse y lo va a hacer en los próximos siete días. Tu persona especial te va a ofrecer algo más serio, pero también te va a pedir tiempo para hacer las cosas bien. Prepárate para comunicación y prepárate para las respuestas que le vas a dar a tu persona especial. Esta persona con todo el corazón desea que le digas que sí. ¡Gracias!